A partir de hoy y mañana estaban notificando a 300 funcionarios municipales. En esta ocasión vale la pena comentar que se invitan a los de la pasada administración, la que concluye a finales de septiembre y la que inicia su periodo en octubre y que por lo tanto es un año atípico porque tienen que comparecer tanto quienes estuvieron ejerciendo sus facultades en los diferentes ramos para efectos de estar al día de recibir las notificaciones, conocer los pliegos de observaciones y que empiecen a trabajar. Debo decirte que tienen 20 días para subsanar inconsistencias o algunas cuestiones que se tenga duda. A veces son de forma, otras son de fondo que tienen que ver cuantitativas y cualitativas, pero es el trabajo que se está haciendo. Aunado esto, la coordinadora del área de legalidad y el coordinador de auditorías están al pendiente de que esto se dé y como ves ya hay una gran presencia de exfuncionarios y subfuncionarios actuales que están listos.